¿Qué es el circuito Céntrico? 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 Sí, mirá, nosotros venimos de la promoción que hicimos en Encarnación y en Asunción en Paraguay la semana pasada. Hay 4 micros confirmados de Paraguay, aproximadamente 120 de lo que tenemos nosotros y 2 micros más que estaban confirmando. Uruguay, nosotros regresamos ayer de hacer la promoción en Montevideo, de los cuales también hay 4 micros por la agencia de viajes que ya están cerrando. Y ayer nos confirmaron también otros hoteles que vienen 4 micros más. O sea que este año, comparativamente con el año pasado, hay un crecimiento más del 50% en lo que es uruguayo y paraguayo por el rally mundial. La verdad que nos sorprendió. Bueno, obviamente por una cuestión económica y cambiaria, Argentina está favorable, entonces también eso incrementa la llegada de turistas extranjeros. Y más allá de todo lo que es la provincia de Córdoba, que es muy fierrera también y se llega a lo que es el espectáculo.